antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que de con él le estaré eternamente agradecido vamos a inaugurar una sección en este programa de experiencia de usuario y yo lo voy a comenzar con mi experiencia de usuario con el café cora si usted es amante del café como yo un catador un degustador del café lo mezclo con con canela molida lo mezclo con también con chocolate amargo con coco amarga en fin o tengo un ritual para prepararlo frío con la tapa arriba y lo coloco en la nevera el día anterior en fin y voy comprando consumiendo marcas distintas de café yo siempre he dicho que santo domingo es el peor café de república dominicana al menos la versión clásica y convencional que lamentablemente cientos de miles de dominicanos consumen por día eso no es café creo que tienen un café ahí que es más interesante que si es bueno pero el convencional eso es un desperdicio entonces esta marca cora la probé recientemente tenía la expectativa de que de que también fuese una opción pero debo decir que fue una experiencia desagradable diría que el eslogan que tienen ellos cambiar es saber que existe algo mejor hay que reformularlo y decir cambiar es saber que existe algo apenas menos malo yo particularmente no recomiendo este café es lamentable no sé es tan malo que estoy pensando que quizás yo compré un sobre que estaba ya vencido digo yo no sé si el café se vence estoy buscando por aquí fecha de vencimiento en fin es lamentable pero esta marca está comenzando tiene tiempo para mejorar vamos al tema ahora después de este comentario de mi experiencia de usuario que por cierto usted también puede agarrar en la cajita de comentarios y recomendarme experiencia de usuario de tal o cual cosa y luego yo aquí hacer el comentario del lugar miren está ocurriendo algo en el partido de la liberación dominicana digo y lo sostengo que su pataleo y todo lo que van a hacer ahora no es buscando ganar las elecciones de mayo eso lo digo yo ellos no le van a decir eso a usted pero como bien dijo danilo el que quede en tercer lugar comienza su camino a la extinción de final countdown to extinction para francear para franceando la canción aquella del grupo europe entonces pero sin solo de guitarra lo que danilo planteó fue sin el solo de guitarra místico aquel de esa de esa canción entonces yo creo que sí que es plausible eso y si usted analiza lo que acaba de pasar con el pld el pld tiene un paso aquí y otro paso u otro pie más bien en el abismo yo lo veo así ahora bien el candidato abel martínez no puede pasarse los próximos dos meses y días en la misma tesitura y con el mismo perfil que se pasó el último año porque es evidente que eso no rindió frutos el candidato tiene que comenzar a hablar pero para que lo que diga el candidato alcance notoriedad danilo medina tiene que ceder ergo danilo medina tiene que callar con el dolor que eso le va a causar al tristemente célebre roberto rodríguez marchena pero eso es lo que ha de plantearse en el pld si quieren conseguir lo mejor tanto como se pueda en estos próximos dos meses hay que proyectar al candidato yo dije ese tema con danilo está pendiente y no hay mejor persona para plantear lo que francisco javier garcía no sé si él lo ha planteado pero tengo información de que otros de menor nivel si están en eso lo sé porque uno de los involucrados me lo reveló pero no se lo van a proponer como un asunto de usted tiene que callarse no no mire presidente el candidato tiene que exponerse y para que ambas declaraciones no compitan tiene que hablar él el candidato en estos dos meses tiene que terminar de sacar cabeza nada de compañero danilo medina de que yo voy a reencarnar en el cuerpo de abel martínez que declaración más desastrosa esa por dios de danilo medina dios mío si eso no es ir más allá al ridículo de lo que ya en sí ha hecho tal vez en algún momento leonel esa declaración de yo voy a reencarnar después del 16 de agosto en el cuerpo de abel martínez oh pero dios que barbaridad bueno entonces esa es la línea esa es la raya que se le quiere bajar a danilo medina ahora que se calle que le baje a algo porque es el candidato el que tiene que proyectarse y en todo caso las declaraciones del candidato tienen que competir con la de leonelo abinader pero no con la del presidente del partido y esa ridiculez entonces yo particularmente lo veo bien a mí me hace sentido eso porque qué busca danilo medina en el medio caballero usted no es candidato presidencial caballero usted no puede endosar su liderazgo deje que su compañero de partido según usted la sangre nueva forje su propio liderazgo o será acaso que usted no quiere que abel forje su propio genuino y orgánico liderazgo porque usted siente que eso se hará en detrimento del suyo compadre es eso la política es eso por cierto danilo tú hablas de sangre nueva pero qué casualidad que toda aquella sangre nueva que quiera surgir y posicionarse en el pld para ganarse ese derecho tenga que hacerte una felación a ti danilo felación búscalo en el diccionario hijo mío en fin o marchena por favor tú que has leído un par de libros ve y dile lo que es una felación a danilo algo así no entonces ahora yo lo reitero salir del liderazgo de danilo medina en el pld para que ese partido pueda resurgir solo se logrará a través de dos caminos uno es la batalla frontal el otro camino es un imperativo biológico y ahí lo dejo quieren que danilo medina le baje dos quieren bajarle la raya de que se calle que deje hablar solamente al candidato los próximos días nos dejarán saber si en efecto danilo acogió la raya o si siguió andando y haciendo de su cuenta lo que todos quieren es una lotería confiable lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de cinco cincuenta y cinco a seis de la tarde ustedes se preguntarán por qué programas de plataformas de alofoque y luibni corporán están rotando sus talentos entre los distintos programas que abarcan esas empresas y quiero compartir esta revelación con ustedes no por el tema farandulero no se equivoquen sino porque sé que hay mucha gente que está interesada en incursionar en facebook y youtube hacer producir contenidos que por cierto recuerden que resorte media nuestra empresa está a la orden para todas las empresas y personas que quieran incursionar en el mundo audiovisual con asesorías renta despachos en fin todo lo que usted necesita para hacer eso realidad en el 829 741 361 en fin pero bueno el tema que quiero compartir con ustedes es básicamente precisamente para empresas y personas que quieren aprender cómo se maneja la estructura de colocación y difusión de contenidos en youtube y facebook luibni corporán y alofoque están haciendo eso simplemente porque saben o han descubierto que cada cierto tiempo ya sea cada mes cada dos meses cada tres meses los algoritmos o más bien el matching learning que hoy día está usando youtube y compañía y facebook lo que hace es asumir que las personas se cansan se cansan de una exposición continua a un mismo tipo de contenido y cuando detectan eso un contenido que se repite según el matching learning lo que hacen es que le disminuyen el alcance y le dan prioridad a otros contenidos que son frescos que son nuevos porque lo que le interesa al matching learning ya sea de youtube o facebook es generar un engagement constante y asumen que ese engagement constante se materializa cuando cada cierto tiempo se les renueva la parrilla de contenido a la gente que va a estas plataformas entonces cuando un programa tiene exposición con los mismos talentos durante un tiempo x lo que hace es que pierde vigencia en ese sentido y se les resta el alcance entonces como tanto luibni corporán como alofoque pueden combatir eso simple renovando de programa a programa los talentos por eso es que usted ve que cada cierto tiempo ellos dos cambian los rosters de los programas y se los intercambian de un programa a otro para que para darle una una frescura artificial a tal o cual plataforma o a todas sus plataformas de manera que de cara al matching learning de youtube y facebook luzcan como programas frescos programas rejuvenecidos esa es la razón también por la cual nosotros cada cierto tiempo cambiamos las 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 transiciones que usamos tratamos de cambiar todos los días los los fondos aquí detrás y también es la razón por la cual y esto incluso lo ha aconsejado hasta el propio mister beast que es quizás bueno sin quizás el más exitoso youtuber hasta ahora de todos los tiempos cambiar el fraseo o sea la velocidad y el estilo con el que tú hablas hasta eso cada cierto tiempo hay que variarlo para no darle al machine learning siempre la la misma intensidad hay que bajarla hay que subirla o sea hay que variarla en fin entonces es un truco digamos de santiago matías y luibni corporán para sobrellevarse con lo que la gente conoce como algoritmo que hoy día ya no es tal cosa o sea no existe tal cosa como algoritmo lo que tenemos es un sistema de machine learning que va aprendiendo en tiempo real cual si fuese un cerebro humano le cae atrás a la neuroplasticidad del cerebro orgánico humano que tiene tiene esa facultad de aprender en tiempo real entonces ese sistema de machine learning puede crear patrones espontáneos y deshacerlos más adelante de la misma manera que lo hace el cerebro humano entonces eso es lo que hay detrás no una forma para esquivar si se quiere no diría engañar los sistemas los motores de búsqueda tanto de youtube como de facebook por eso quería compartir eso con ustedes que es un tipo de conocimiento que ustedes no van a no van a tener así al vuelo porque incluso al propio santiago matías como luibni corporán no le es de su interés compartir eso por razones obvias pero acá lo compartimos con ustedes porque reitero sé que hay gente que quiere eso que quiere quiere incursionar en este mundo de la confección de contenidos ya sea para hacer programas de entretenimiento comentarios o incluso a nivel empresarial o sea que ya las empresas incluso en república dominicana se están abocando a hacer contenidos en formato podcast señores este capítulo no termina seguimos con más después de esto y y y y CC por Antarctica Films Argentina